Esto es End of Nations Warfront. ¡Se acabó la primera temporada! Hola a todos, soy Cole Marshall y bienvenidos al final de temporada de End of Nations Warfront. La semana pasada os pedimos vuestras impresiones del programa y nos habéis dado un montón de grandes comentarios. Y en la segunda temporada trataremos de incorporar todas vuestras ideas radicales. Así que estad atentos en febrero para cuando regresemos con todo el contenido exclusivo que os podáis imaginar de End of Nations. Hoy nos fijaremos en los puntos de captura y la clave para ganar o perder combates y tenemos un anuncio del próximo tema de los foros del arte de la guerra. End of Nations tendrá un sistema único de captura de puntos. Hay tres tipos de puntos, zona de aterrizaje, recursos y puntos de victoria. ¿Qué sería de un RTS sin dominaciones? No lo sé. Pero en End of Nations los puntos de victoria te llevarán a la victoria. Los puntos de recursos te permiten pedir refuerzos, comprar estructuras tácticas y otras habilidades para darle la vuelta a la tortilla. Con los puntos de aterrizaje podrás colocar unidades en zonas avanzadas para entrar en combate rápidamente. Hay puntos que permiten mejorar habilidades, desbloquear superarmas y otras cosas. Algunos puntos son específicos de mapas concretos y otros darán ventajas en combate. El cómo atacar y tomar los puntos de captura depende de vosotros. El estilo de juego y la formación de compañías marcarán vuestra estrategia de captura. ¿Os van las habilidades de unidades o os parecen demasiado? Esta semana en los foros del arte de la guerra, Milleric pregunta, ¿habilidades de unidades, tenerlas o no tenerlas? Opinad al respecto en los foros. Y así acabamos la primera temporada de End of Nations Warfront. Volveremos en febrero con todo tipo de información, incluyendo lo que hay en la taza. Seguidnos en Facebook y Twitter. Soy Cole Marshall. Hasta la próxima.